Mi primer sueño es jugar en el mundial, y el segundo es salir campeón de octava y de octava. El rey de la cancha, un gran campeón, tan grande de alma y corazón, y por siempre sos vos, el dios del fútbol, la hinchada lo grita con amor. Tu hermosa Argentina te recordará, y el planeta entero nunca olvidará, todo ese talento de aquel jugador, a quien llamamos el dios del fútbol. Sos grande, sos grande, sos para donar, sos y serás nuestro campeón. Grande, sos grande, sos para donar, sos y serás nuestro campeón. Sos y serás nuestro campeón. Sos y serás nuestro campeón. Un campeón sin igual, jugador fenomenal, número uno en la cancha, sos un gasto sin igual. Tu legado aquí estará, siempre intacto en los demás, de fuerza, de lucha, optimismo y mucho más. Tu hermosa Argentina te recordará, y el planeta entero nunca olvidará, todo ese talento, todo ese talento de aquel jugador, a quien llamamos el dios del fútbol. Sos grande, sos grande, sos grande, sos para donar, sos y serás nuestro campeón. Grande sos, grande sos Maradona Tú sí serás nuestro campeón Tú sí serás nuestro campeón Tú sí serás nuestro campeón